Curso de peluquería en el Centro de Estudios de Cometología y Estética. Este fin de semana estamos invitando para el seminario intensivo de corte masculino y perfilado de barba, que es el día lunes 9 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Esas son dos jornadas donde los peluqueros ya vengan a actualizarse en todo lo que es corte masculino y perfilado de barba. ¿Te parece que reiteremos la fecha? Sí, el lunes 9 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Pero no es lo único que vamos a anunciar este fin de semana. No, no, también estamos anunciando el curso de peluquería básica que inicia al mismo día, que es de 9 meses de duración y ese curso en realidad también se da todo lo que sea bragging, peinado, corte, color, corte masculino. Así que también quedan algunos lugares y pueden venir a inscribirse. ¿Quién quiere hacer los dos, el curso y el seminario, puede hacerlo? Sí, también lo pueden hacer, pero que conste que el seminario intensivo ya es para peluqueros recibidos, es una actualización en peluquería. Y te cuento otra cosa, el lunes 30 de octubre estamos en la ciudad de Goya con un seminario intensivo de todo lo que sea peinados, peinados de novia, de fiesta y cuando las chicas también van a poder practicar junto a su profesora. ¿Damos el nombre de los profesionales dictantes de los cursos? Sí, cómo no. Claudia Dávalos y Juan Segovia Dávalos son los disertantes, así que aquí los esperamos para que puedan venir a inscribirse que quedan pocos lugares. Desde ya, muchas gracias.